Algunos atrasos en el ingreso del material por la crisis de los contenedores aplazaron las obras en el Parque Internacional La Amistad, como parte del proyecto de mejoras en áreas silvestres protegidas, con recursos de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. Ronald Chan, director del Área de Conservación La Amistad Pacífico, detalló que en la zona de Pitier se van a desarrollar infraestructuras para la parte administrativa y recibir a los turistas, porque no tienen las condiciones idóneas, esto incluye hasta baterías sanitarias. Además, en este proyecto se llevará a cabo la construcción de dos puentes en el sendero La Catarata. Creemos nosotros que en el transcurso del mes de agosto, septiembre, podríamos estar viendo los resultados de un proyecto para nosotros muy exitoso, porque además de darle condiciones de salud ocupacional a nuestros funcionarios, a nuestros funcionarios también hay un componente importante para visitación turística, van a haber baterías de baños, ahí podemos implementar un permiso de uso con las comunidades, se está hablando, por ejemplo, inicialmente con Turibruz, que es la Cámara de Turismo de Cotobruz, y también lo de los puentes, principalmente el que está al pie de la catarata, lo vamos a considerar como el ícono de Cotobruz. Realmente, digamos, la gente que va al cantón de Cotobruz a hacer turismo va a tener que ir a ese puente y tomarse un selfie, ¿verdad?, a lo que es al pie de la catarata de Cotobruz, de ahí, digamos, del sector de Pitier, realmente va a ser un puente en una posición súper estratégica para que el turista pueda disfrutar y realmente vivir la experiencia de la naturaleza de un parque nacional. Ya se comenzaron a realizar los trabajos en el lugar. En el caso nuestro, nosotros arrancamos, dichosamente, a principios de año, en enero, lo que pasa es que en eso se nos vino todo el proceso de la crisis de los contenedores y de la materia prima y realmente ha habido un rezago en lo que es la parte de materiales. Ya tenemos adelantado bastante lo que es el puesto, digamos, operativo de lo que va a ser el puesto de Pitier, de Santa María de Pitier, en el Parque Internacional Amistad, lo que es en el cantón de Cotobruz, ya está todo lo que es la parte, digamos, de cimentación y lo que es la parte de paredes, estamos ya listos prácticamente para techar y empezar a desarrollar. También los dos puentes que se van a hacer en el sendero a la catarata, ya se hizo toda la primera parte, digamos, de limpieza y mantenimiento de los sitios y ya se está con el traslado de los materiales. La misma empresa, que fue la que licitó, en este caso, digamos, pidió vía oficiosa y el comité director del proyecto lo aprobó una ampliación del plazo, puesto que el tema de los contenedores y la materia prima para hacer un puente que principalmente dieron, no había aquí en el mercado nacional, entonces se le aprueba. En el área de conservación La Amistad Pacífico esperan que no se presenten más atrasos. Por el sector de Buenos Aires, la intención es impactar positivamente las visitas al Cerro Camuc, en el ingreso por Tres Colinas de Potrero Grande. Se construirán tres albergues en los campamentos. Estos se esperaban construir con container inicialmente, pero debido a que no existe un medio de transporte para trasladarlos, se hará una modificación al proyecto. En este caso, también hace falta el desembolso de Jude Sur, por lo que están a la espera para continuar con las obras. Por la ampliación, esperemos que no hayan más atrasos. Obviamente, digamos, hemos visto que los temas de materias primas, principalmente metales y otros, aparte que se han encarecido, también la oportunidad en el mercado no ha sido fácil, así lo documentó la empresa y creemos que ya en septiembre podríamos tener, ojalá antes, pero al menos en septiembre tener ese colchón para tener al menos esos sitios terminados. Algo importante es que también habían obras en el Cantón de Buenos Aires, que son las del Cerro Camú, que estamos hablando, que es la principal oferta de turismo de aventura, que en este caso tiene el Parque Internacional Amistad. Lo que pasa es que ahí sí tenemos dos elementos a considerar. Uno, que Jude Sur no ha hecho el último desembolso del proyecto por un tema, digamos, de la regla fiscal y del tope presupuestario, que ya se está coordinando con las autoridades de Jude Sur. Y dos, que inicialmente en el Cerro Camú, que la gira es cinco días y de vuelta, tres días para llegar al Cerro Camú, que es el segundo conjunto de macizos más grande de Costa Rica, y dos días para regresar. Son tres albergues y esos albergues se iban a diseñar tipo container. Entonces, en este momento, la limitante que tenemos también es que no hay un helicóptero en el país que pueda llevar esos containers para poder desarrollar. Entonces, estamos haciendo una variación, siempre manteniendo la misma línea de construcción, pero a través de materiales a ensamblar, que los helicópteros puedan ir llevando por piezas. Entonces, eso ha generado algún rezago y, como le digo, también de que estamos a la espera del último desembolso de Jude Sur, que es para precisamente entrarle a este proyecto en el Cerro Camú y lo que le haría al Parque Internacional Amistad dentro de las ofertas de turismo de aventura más importantes de Costa Rica. Para estos trabajos, la inversión es cercana a los 2 mil millones de dólares, que incluye desde los planos constructivos y la viabilidad ambiental hasta las obras. Estos recursos provienen de la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur y está incluido en un paquete de obras que se ejecutan en varios parques nacionales. A parte del Pila, también está el Marino Ballena, Corcovado, Piedras Blancas y el Refugio Nacional de Vida Silvestre Golfito.